El Señor nos ha invitado a poner en práctica nuestra fe Bueno, hemos llegado al final de este día lunes donde el Señor nos ha invitado a poner en práctica nuestra fe a mostrar cuál es nuestra esperanza y sobre todo a amar como el Señor nos ha amado Debemos ser, como lo ha dicho el Señor en su palabra, como esta levadura este poco que fermenta toda una gran masa que nosotros siendo pequeños y humildes podamos ser como esta masa que crece como el fermento que crece en la masa de muchos que quieren conocer al Señor Que el Señor les bendiga, que les dé un descanso reparador y que mañana nos prepare un día para seguir siendo sus misioneros en esta tierra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.